Mil pesos en efectivo desde Villamella. ¿Tu nombre cuál es? Stephanie Noacín. Stephanie, ¿dónde conociste a ese jovencito? En la parada del metro. ¿En la parada? ¿En cuál de ellas? En la Gregorio que está afuera. En la Gregorio Urbano Gilbert. Sí. En esa. Él estaba adentro del metro, fuera del metro. Él iba saliendo y yo estaba afuera esperando una prima mea. Ya, y entonces, ¿quién? Águiló, no, no. ¿Qué pasó? No, no, sácalo a los dos. ¿Por qué? Son hermanos. No, no. Se parece, mira, no son hermanos. No, pero no, son hermanos. Pero parece que son hermanos, son igualitos pim pum. A fuerza de cariño la gente se llega a aparecer. A fuerza de cariño. Y sobre todo de esa manera, ella estaba fuera de la parada y él salió. Ah, ya venía, mira, ahora me doy cuenta, Guiló. ¿Tú lo paraste a la salida? Yo me aparezco a León. ¿Y cómo fue la cosa? Él se quedó mirándome, yo estaba mirándolo, entonces ella y yo estaba media masca porque me estaba mirando demasiado y después en una recuela por otro lado. Él me siguió y el caso fue que nada. Él me saludó, me dijo hola, ¿qué tal? Yo le dije hola, me inventé un par de conversaciones. ¿Y tú no le preguntaste, qué tú me miras? ¿Tú me quieres atracar? Eso es lo que yo me imaginé, pero eso fue que me fui para otro lado. Y entonces él me dijo, no, mi amor, mira, tú me gustas. ¿Cómo? Ahí mismo, de una vez. Sí. ¿Y tú qué le respondiste? Yo le dije, ¿cómo así? Porque tú no me conoces. Entonces él me dijo, tú me gustas, tú me llamaste la atención, pero será que te estaba mirando. Entonces, nada, ahí le dije un par de cosas y él me pidió mi whatsapp. ¿Y se lo diste? Sí. Oh, porque a ti también te gustó. En verdad, él me llamaba la atención. Oh, ah, bueno. Era como un espejo. ¿Y ese amor a primera vista? Claro, eso fue de una vez. La viste, que tú ibas saliendo y ella iba entrando al metro. Tú no ibas, tú no estabas pensando en ella. No, pero esa mujer... La vi, eso fue de una vez. Eso es lo que llama amor a primera vista, señores. Todavía existe el amor a primera vista. Mira cómo ese muchacho, ¿tú ibas para dónde? Yo venía del trabajo. Tú venías del trabajo e ibas para tu casa ya. Pero te aguantaste, no quisiste ir para la casa, hasta no conseguir el teléfono con ella. Lo lograste. Y cuando hablaste con ella, ¿qué fue lo primero que le dijiste? Conversaciones, estábamos hablando ahí ya y después ahí entramos novios. ¿Por whatsapp? Claro. Oye, eso sí. Después lo fuimos conociendo, sí, después le salimos y cosas así. Después de ahí, novio. Ya. ¿Y el primer beso, dónde se lo das a ella? En la boca. ¿En la parada del metro o fuera de la parada? No, en la cita donde estaban. ¿Dónde fueron? ¿Dónde la llevaste la primera vez? La llevé un drink. Ah, bueno. Es decir, a tomarse uno de guayaba. ¿En qué? Un drink. La llevó un drink. Y ahí en el drink entonces vino los amores. Sí, de ahí. Ya. ¿Y qué tiempo duraron en esos amoríos? Tres meses. Tres meses. ¿A los tres meses terminaste o a los tres meses te casaste? Me casé. Tuvimos una niña. Oh, pero señores. Ah, pero yo no había visto una cosa tan rápida en la vida. La conoció. A los tres meses ya de tener amores, se casa. Claro. ¿Y hace qué tiempo de eso? Con alma gemela. Hace unos cuantos ahí. Hace unos años. ¿No te recuerdas cuánto? No recuerdo. A los dos. ¿A los dos qué? A los dos meses. ¿A los dos meses? Espérate, no, no, no. Tú me estás confundiendo. A di una vez, Aguiló. Espera. Si tú en tres meses la conoces, te casas en dos meses, son cinco. ¿Cómo tú vas a tener la niña en dos meses? No, que a los dos meses fue que la preñó. Ah, fue que quedó embarazada a los dos meses de tú haberte casado. Claro. Oh, y después nació la bebé nueve meses después. Y tú no hablaste con la mamá de ella, ni con el papá de ella. Tú no hablaste con nadie. ¿Tú te metiste con ella así? ¿Cómo fue la cosa? No, yo fui conociendo a la suegra. Tú sabes que era su habladito y su cosita. ¿Y fuiste a la casa y le dijiste el momento que quería llevártela? ¿Cómo fue casarte? ¿Cómo lo propusiste? Le dije a mi suegra, la suegra, me la quiero llevar a ella ya. Y me dijo, llévatela. Oh, Fred. Ah, ¿por qué no te querían en tu casa? Claro que me querían, pero mi mamá le dijo a él que sí, él me quiere. Ella en verdad quería estar conmigo, que estaba bien, no había problema. Y se casaron. Y me fui con mi mamá. Pregúntale a ella. Vamos a ver, ella sí tiene que tener claro más el tema de los tiempos, porque yo creo que Brian, ¿no? Es que él está como medio amemado. Yo creo que Brian está todavía en esa infatuación de los amoríos. Él se despertó y vino para acá directo. Ya cinco meses tenían ustedes cuando ya de novio, casado y quedaste embarazada. ¿Y de eso hace qué tiempo? ¿Qué edad tiene la niña? La niña ya tiene un año y ahora va a cumplir tres meses. Un año y tres meses. ¿Cómo se llama ella? Charlotte. Charlotte. Ahí vemos a Charlotte en pantalla. Mientras las parejitas se ponen en posición de juego. El tiempo corre cuando diga la palabra bien. Un, dos, bien. Se fue el tiempo. Ahí van, ahí van los chiquitos. Los rápidos se llaman ellos, ñañeco. Los rápidos y furiosos, porque después de una vez todo. Ru, ruá, ruá. Y está preñado. Pero bien, va comenzando el limón. Ya tenemos casi, casi el limón adentro, porque ella está casi bajando al segundo. Mira, ahí sí, ese pantalón le queda bien a él para jugar los limones, porque ella va bajando el primer limón. Mira, yo te lo voy a poner aquí. No, y está bumbo, ponlo, mi amor, que me estoy despeando. Bien, para el primero, el segundo, vamos corriendo. Dale, que tú puedes. Tú eres la más vivata de esta relación. Yo sé que tú puedes lograrlo. Olvídate de él, imagínate que él no existe. Simplemente rompelo en la pierna. Dale para arriba. Cómete el limón cuando lo saques. Muérdelo. Escúpelo. Mentira, tampoco así. Pero dale para abajo, que yo sé que tú puedes hacerlo en el mejor tiempo posible, porque va casi, 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 casi saliendo el segundo limón en este juego de los limones. Ahora sí. Vamos por el tercer limón, Águiló. La batata de él no está sufriendo, porque ese es un pantalón ancho, pantalón de hombre serio. Ya menos de si mucho, porque el león tiene un saci mismo, pesadito. Pero bien por él, porque él trajo ese, ese es el macho que tenía. Y puso el tercer limón, lo va a poner, lo va a poner. Tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Con la repetición nos damos cuenta que ella comenzó también a hacerlo con muchísima rapidez. Ella tenía un pantalón que le daba muchísimo la ventaja, porque él iba bajando simplemente la cabeza para ver qué es lo que ella estaba haciendo. Vemos ahí que bajó el segundo limón y el tercer limón lo metieron. ¡Rap! En un minuto y seis segundos. Dígame, Ñeñeco, ¿cuál es la...